Hay un área muy consolidada en el diseño chileno que es en el área del diseño gráfico. Hay un desarrollo interesante que está creciendo en lo que es el diseño de productos, el diseño industrial, el diseño al espacio, y en ese sentido, por eso, la primera tarea que estamos haciendo es promocionar y abrirle la frontera a ese tipo de diseño, porque el otro ya lo tiene abierto. En nuestra primera puesta en escena del diseño chileno joven, en un lugar como el Salón Saterite, el Salón del Mueble Minal, encontrarnos con esta nueva posibilidad que tiene el venir desde Chile, desde la Patagonia, al final del mundo, con una postura del diseño a partir de lo natural, de lo que tenemos nosotros, que es fundamentalmente la grandiosidad de la naturaleza y de la ecografía chilena. Desde esa postura hemos invitado a diseñadores y a muy jóvenes que tienen ya una experiencia, no solamente nacional, sino que internacional. De alguna manera responden a una manera de desarrollar productos en torno a nuestra naturaleza, para estar muy presentes las maderas naturales, los colores naturales, no hay artificios, no hay nada plástico. El futuro del diseño en Chile es enorme, porque nosotros estamos aportando sangre fresca, o sea, aire fresco. Este es un continente exuberante, es un continente que también tiene mucha variedad, pero igual hay novedad acá para desarrollar, y eso los países desarrollados lo están mirando cada vez con mayor interés. Y yo espero que en Chile nazcan muchos diseñadores que empiezan a innovar con los materiales, con las formas, es un diseño más divertido, que es lo que yo creo que necesita el resto del mundo. Chile tiene mucho que decir en eso.